¡Viva! ¡Niceps! ¡Aajo! ¡Viva el revolucionario! ¡Viva! ¡Con cuento! ¡Vemos! ¡Viva,eral Raúl! ¡Viva! ¡Con cuento! ¡Vemos! ¡Viva! 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 Las calles son del pueblo. ¡Viva! Las calles son de los revolucionarios. Las calles son de Fidel. Como nos enseñó a los jóvenes, nacimos para vencer. Y no para ser vencidos. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Patria y muerte! ¡Venceremos! ¡Socialismo! ¡Con muerte! ¡Socialismo! ¡Con muerte! Y con la misma disciplina que caracteriza a los siempregueros, cumplamos con las medidas de distanciamiento. Pero no apertamos las calles, porque las calles tienen que ser... ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Un aplauso bien fuerte para la revolución cubana. ¡Abajo los antepatrias! ¡Abajo! ¡Abajo los yanquis! ¡Abajo! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! ¡Abajo la calle de los centraderos! ¡El canto gringamos más fuerte de nunca! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva Miguel! ¡Viva! ¡Viva Miguel! ¡Viva!